Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Eres un besito o un naki, un besito como el saquisaki, prende los motores Kawasaki. En la dicota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 oh. Hay music, hay blues. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this kanani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, brr, at the number game school. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I almost got no glasses, bitches is so still. I be talking cashier when I'm hoppin' my girl, bro. I'm a whole bridge, bitch, and I work like I'm broke still. But the love is so fake, but the hate is so real. El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. What you say? Careful when you come through my way. My body already know how to play. Oh, I can keep it tight every day. And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my way, make a girl wanna run. We keep movin' till the sun come up, we keep going in the party. It's so fiesta, blow out your candles. And have a siesta. We can try, but no one can stop it. What me, talkie-talkie, wanna see my talkie-talkie, girl? Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I'm using high flow. Taki-taki, taki-taki. Taki-taki. Gracias por ver el video.